y muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a world's warships bueno ahí tienen más o menos las especificaciones de este barco que vamos a sacar a pasear el coning acorazado tier 5 alemán más o menos para que ustedes tengan una idea he decidido sacarlo de subir este vídeo en realidad antes de venderlo aunque reconozco que después de haber visto esta replay varias veces bueno decidí no venderlo pero bueno como estamos volviendo a las ramas a las diferentes ramas desde abajo como había prometido desde un principio en mi canal quería mostrarles más o menos en detalle lo que es este hermoso acorazado alemán de tierra de 5 bueno el coning tiene una vida máxima de 47.100 con un alcance de disparo de 16 kilómetros viaja promedio 24 kilómetros por hora a 24 nudos perdón 24 nudos el tiempo de giro del timón es de 17,28 segundos y el giro en círculo es de 620 metros lo detectan más o menos a 14,58 kilómetros ahí ya en disparo estoy detectado a 23,3 kilómetros por aire a 10 a 10,59 kilómetros pesa 30 mil 872 toneladas es hermoso es hermoso es muy buen barquito uno de los primeros acorazados que nos toca nos toca trabajar en la rama de acorazados alemanes para aquellos que van a seguir esta rama se van a divertir mucho con el coning y la van a pasar muy bien antes de pasar al bayern bueno les cuento también que tiene una batería principal de cinco torretas por dos cañones de 305 milímetros con una recarga de 26 segundos y un daño promedio de 8.400 la secundaria tiene un alcance de 4,5 kilómetros yo lo mejore lo mejore con la skill lo lleve a cinco kilómetros tiene 14 baterías de 150 milímetros por un solo cañoncito después tiene cuatro baterías de 105 milímetros por dos cañoncitos que son multipropósito y ahora explico por qué después tiene el antiaéreo que serían las cuatro de 105 milímetros que dije que eran multipropósito ustedes ya podrán haber observado ahí como eliminé a un avión que venía a torpedearlos después tiene 8 baterías por 37 milímetros 6 baterías por 20 milímetros y dos baterías por 20 milímetros pero de cuatro cañones eso es todo disperso en nuestro barco la verdad que yo acá lo tengo full 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 con todos sus módulos banderas las esquilos bueno lo estoy preparando para ya después voy a mostrar ahí al final del vídeo lo estoy preparando para lo que viene más adelante no porque pienso sacar todo toda la rama para ir mostrándosela a ustedes pero la la skill del capitán bueno con la nueva actualización la llevo con una skill que la verdad después me arrepentí que la voy a redistribuir después de todas maneras tenía ganas de probar esa esa skill en el punto uno que ahora no me recuerdo cómo se llama pero más o menos les voy a mostrar al final del vídeo de que estamos hablando bueno en esta partida hemos salido top tier debo decir que en top tier este barco hace muchísimo daño muchísimo daño ustedes fíjense que yo casi en ciego fui disparando hice ciudadela y destruí a un crucero acá me voy a ir contra otro coning la verdad que no quería explicar la batalla sino más que más que nada que vieran cómo se comporta el barco si bien soy muy novato todavía estoy practicando muchísimo el asunto de puntería hasta ahora no me va tan mal me equivoco algunas veces pero logro logro zafar digamos en esta partida fui avanzando haciendo adelantar a mi equipo por un lado para ir a la casa del enemigo no es cierto como ustedes verán en el minimapa están casi todos en su base el equipo enemigo muy pocos han salido y nosotros vamos a tomar la iniciativa como verán estamos en inferioridad de números pero el comportamiento de este barco nos hace llevar la victoria a nuestra a nuestra flota digamos bueno ese es el skill que les decía donde dice detectado me marca cuantos son los que me están mirando en este caso uno después el skill de como que se llama del manejo manual de la artillería secundaria de la batería secundaria esa no la tengo todavía puesta no he llegado todavía a ese punto pero en este caso me hubiese servido bastante me hubiese servido bastante ya van a ver porque nos estamos acercando fíjense como trabajan las antiaéreas fíjate bueno acá no se nota por mi calidad de vídeo que es medio pero aparte de las ametralladoras y de los cañones de de 20 milímetros estoy trabajando con la de 100 milímetros de 105 milímetros que es tipo pum pum como decimos siempre para sentirlas en el aire entonces no se alcanza a notar por mi calidad de vida y así eliminamos logramos eliminar tres aviones que venían a tirarnos sus torpedos bueno acá estaba obsesionado conmigo el carrier enemigo así que fíjense como escuchen el sonido bien la antiaérea es muy buena 5,4 tengo de alcance máximo la lleve ahí full antiaérea y ya van a ver en el resultado final la cantidad de aviones que hemos bajado bueno acá está la situación me están marcando que ahí está el carrier lo tengo dentro del rango de visión pero no le doy bolilla bueno ahí me robaron la muerte lamentablemente fíjense que no le estoy dando bolilla no le doy importancia para que ustedes me entiendan voy a ir hacia los más pesados acá si tuviera el control manual de la artillería secundaria me hubiese servido ya van a ver por qué yo voy concentrando mi fuego al acorazado y marco con la secundaria al portaaviones mi secundaria nunca disparó al portaaviones igual lo sacaron de encima fíjense voy en contra de un Wyoming que para mí es uno de los mejores en tier 4 muy bueno muy bien es un acorazado muy duro bueno lo demostré en uno de los videos que subí a mi canal sobre ese barco está ahí para que lo vean en la lista de reproducción acá nos vamos a sacar de frente al esmeralco 8000 de una la verdad que los 305 milímetros de los cañones es muy bueno tiene un daño promedio dijimos de 8400 ya estoy en rango de secundaria del Wyoming ahí lo voy a marcar yo también ya lo tengo dentro de las secundarias y le vamos a hacer frente fíjense como dimos vuelta la partida yo empujando en todo momento acá voy freando pero voy midiendo la distancia entre el Wyoming y mi barco el GONIC 4200 a todo esto sigo derribando aviones como grandes estaba más concentrado me tiro una cura por el incendio de los aviones acá debería haber apuntado un poquito más arriba porque le podría haber hecho una ciudadela fíjese fíjese ahora el torpedero como me va a buscar me va a buscar sigo derribando aviones sigo derribando aviones no se puede ni acercar no se puede acercar a mi bien seguimos sacando aviones de encima ya llevamos 12 47 impactos dos barcos hundidos dos ciudadelas apenas no es mucho no es mucho 13 aviones derribados ahora en este momento ahí tenía un cúmita pero no le di mucha bolilla le quería sacar el al 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 Quería sacármelo de encima, nada más, sé que va a resistir, reparo, y lo mandamos al fondo, el Kuma hace rato que me viene tirando torpedos, 3, 6, 7, 8, 9, 10, y ahí se le termina, lo mido, no alcance a sacarle mucha vida, acá mala mía pensé que tendría que haberle apuntado, estaba más cerca, eso es un detalle a tener en cuenta, cuando están más cerca no hay que medir tan lejos digamos la trayectoria por donde creemos que va a pasar, acá me lo saco de encima, por otra ciudadela, saco medalla confederada, bien, hasta aquí más o menos la batalla, la dimos vuelta totalmente, la fui llevando adelante a la batalla, me pareció interesante mostrar esta batalla, he sacado mejores batallas, pero por el trabajo que hice, en realidad mejores batallas en cuanto a daño causado, tal vez con un tier, dos tier más arriba, he hecho bastante daño, pero en esta batalla haciendo top tier, quería mostrar que el barco aguanta cualquier cosa, cualquier cosa, nos podemos poner la batalla en el hombro, o sea a nuestras espaldas, siempre teniendo por supuesto el apoyo de alguien, acá habíamos quedado muy pocos, habíamos quedado muy pocos, pero fui llevando mi barco al frente, y bueno, ustedes saben que para mí no es importante la cantidad de muertes, sino lo que aportemos al equipo, 85.980 llevo de daño, he hecho partidas de más de 100.000 con este barco, pero se pueden sacar mejores partidas que las que estamos viendo en este momento, acá punto mal, el carrier normal, el boge, más que nada, no lleva, no viaja a tanta velocidad, entonces yo calcule la distancia en segundos, más los kilómetros a los que lo tengo, y debería haber apuntado un poco menos, no tengo datos de a cuanto viaja la bala, el proyectil, de aca, como verán siempre me voy poniendo de costado, lanzo primero las dos baterías principales de adelante, después me pongo de costado, para utilizar las baterías, una la que va en el medio del barco, y las dos de popa, aca seguimos generando dinero, más que nada, no es tanto lo que voy a hacer, pero vamos generando dinero, la verdad que no sabía donde dispararle para hacerle, sacarles una ciudadela, pero, de a 3.200, 3.000 y algo, me voy sacando, bueno, acá termina la partida, bien, vamos a ver en detalles, lo que generó este barco en esta batalla, demostración del Koning, acorazado de tierra 5, 93.375 con 64 impactos, 14 aviones derribados, 4 destruidos, bueno, saqué la medalla confederado, apenas hice 3 ciudadelas, nada más, 161.384 de crédito, salimos en primer lugar, por esto de que le pusimos el rostro, la cara a la batalla, bueno, acá están los daños más o menos de que le hemos hecho, por ejemplo, a lo más a 13.000, 10.285 el Kuma, al Esmeralde un solo tiro, 8.000, 7.900, mira al Wyoming 28.156, lástima que no me lo lleve, pero le saqué casi toda la vida, al Koning 2200, al Bogue, al Phoenix, al Yogi, bueno, números, 140 de créditos, 140.630, 20.750 es el gasto del servicio, saqué una experiencia de 3.338, sin Premium. Bien, vamos a ver ahora un poco las skills que tengo para mostrarles, para que ustedes vean, acá es donde yo me equivoco, pero en realidad no pensé en el futuro de este capitán cuando lo lleve a barcos de tier 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque me pareció interesante, muy buena la skill esta de un avión catapultado más. Bueno, yo lo tengo con objetivo primordial, podría haber sido mantenimiento preventivo, podría haber sido alerta por fuego a un enemigo, pero eso es más que nada para cruceros, pero yo le puse prioritario. Este es el centro de dirección para aviones catapultados, ese debería haber puesto. Después tengo experto en puntería, superintendente, después lo voy a llevar a control manual del armamento secundario, que es lo que dijimos, después lo voy a llevar a entrenamiento de fuego antiaéreo. Y por último, experto en ocultación. Bueno, este ha sido el coin, espero que les haya gustado la batalla, si les gustó ya saben, cualquier cosita me lo dejan en los comentarios, y si les gustó, como dije, le dan like, lo comparten, y como digo siempre, nos vemos en la alta mar. Chau chau. ¡No! ¡No! Nona! Dota SON ¡Gracias!